Acción Empresarial Web presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves Gerenciaparatodos.com tiene información útil para fortalecer las actitudes humanas y económicas aplicando la gerencia a nivel personal mediante guía laboral, blog de emprendimiento e intercambio gerencial tecnología para todos, gerencia para todos televisión periódico accionempresarialweb.com el informativo de sistema abierto con artículos gerenciales resumidos porque la gerencia es accesible, síganos en arroba gerenciatodos